Yo grabando ya, ¿vale? Pues seguimos con los actos en conmemoración al Día de Andalucía y nos hemos trasladado desde el Salón Capitular del Castillo de Luna donde se ha dado lugar a un pleno extraordinario precisamente para celebrar este día a la parte de la avenida de San Juan de Puerto Rico donde ahora se va a proceder a izar la bandera de Andalucía, por supuesto. Una de los entrantes con los que a continuación seguirán las actuaciones preparadas para este maravilloso día. Ya empezamos a ver aquí que todas las formaciones políticas están preparándose justo para el momento de la izada de bandera y la bandera, aunque todavía no aparece en cámara, sí que se encuentra ya en un lugar desplegada sujetada por varios mayores de la localidad, pues esperando a ser izada. Así que por aquí el ambiente se está viviendo ya pues mucho de 28F vemos mucho verde y mucho blanco por aquí como los colores protagonistas, por supuesto, pues de este maravilloso día para todos los andaluces y andaluzas y a continuación pues veremos cómo prosigue precisamente este acto. Comienzan a colgarse las indicaciones, así que todo esto a ver. Vamos a empezar pues para uno de los momentos vitales precisamente de este 28F y de celebrar pues lo que viene a ser la autonomía de nuestra tierra. Ahí como podemos comprobar ya empezamos a ver la bandera que está perfectamente desplegada pues esperando a ese momento para ser izada. Todos los preparativos listos y bueno solamente pues la cuenta atrás para lo que es este momento. Además de este momento precisamente en el que, bueno pues vamos a ver este acto institucional pues es también recordar alguna de las musas que caracterizan precisamente a esta, a nuestra espera. Y bueno, tiene muchísimos detalles y muchísimos detalles y muchos de los que es... ... precisamente en el que se da comienzo lo que es en sí mismo el arte. Bueno, nuestra bandera, la bandera de Andalucía está compuesta pues por tres frangos horizontales del mismo tamaño que se siguen pues del verde, el blanco en el centro y el verde de nuevo. Y esta bandera fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918. Los colores precisamente escogidos de este verde y este blanco son el recuerdo de este paisaje andaluz y al mismo tiempo pues simbolizan los valores de la pureza y de la esperanza pues en el futuro. De hecho, respecto a estos colores y de manera pues más concreta, las palabras que escribió un ensayista sevillano pues precisamente pues las infantes, era que el verde es la vestidura de colores de nuestras sierras y campiñas prendida por los broches de las habitaciones campesinas blancas. Porque blancas son nuestras villas y antiguas ciudades de blancos caseríos con verdes rejerías o reladas de jazmines. Además del blanco nos dice que es pura y blanca como un niño, es la Andalucía renaciente que nuestro regazo calienta. Continuamos ahora con el acto. Desde el pleno extraordinario y solemne celebrado con motivo del Día de Andalucía nos trasladamos hasta aquí, hasta esta avenida que conecta nuestro puerto con el casco histórico de nuestra ciudad y lo hacemos para izarle la bandera de Andalucía y seguir así conmemorando este día tan especial para todos los andaluces y andaluzas. Con este significativo acto institucional el ayuntamiento ha querido en este año dar un especial protagonismo a los mayores de nuestra localidad. Por eso serán mayores de rota quienes porten esta bandera de Andalucía hasta el mástil instalado en la avenida San Juan de Puerto Rico. Concretamente serán doña María Dolores Gutiérrez Maldonado, doña Antonia Franco Moreno, doña Rafaela Fuentes Almadana y don Manuel Rosado Martín junto con don Javier Pico de Coaña Amado, doña Ana García Mengual y don Gilberto Giz Álvarez que también son miembros de la Junta de Mayores de nuestra localidad. ¡Gracias! Con la bandera junto al mástil el izado de esta bandera correrá a cargo este año de doña Josefa Pérez Hidalgo conocida por todos como Pepita. Una mujer comprometida con los mayores de rota que en el 2001 entró en la Junta de Mayores como vocal siendo en aquel entonces presidente el maestro Bocacha. Para pasar a continuación, a partir del 2005 a ser presidenta de la Junta de Mayores durante dos legislaturas más. Todos estos años se producieron importantes hitos como el traslado del Centro de Mayores de la calle Charco al Cristina Boada o la creación de la nueva caseta de Mayores Nueva Jarilla. Fue un gran impulso para la Junta de Mayores, para la delegación del mayor con numerosos viajes, actividades, propuestas. Una mujer sin duda muy especial y querida por todos que hoy tiene el honor de izar la bandera de Andalucía a los soles del himno de nuestra comunidad. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con la bandera de Andalucía presidiendo ya este enclave de nuestra localidad, tan solo nos resta agradecerles su participación en este acto institucional e invitarles a que continúen celebrando este Día de Todos los Andaluces y Andaluzas con las actuaciones que a continuación tendrán lugar en esta carpa, en esta misma avenida, justo en nuestras espaldas, carpa en la que actuará la Academia de Baile de Rocío Sánchez junto con la Academia de Baile de Ofelia Márquez. Con estas y otras actividades que hay previstas en nuestra localidad les deseamos un feliz Día de Andalucía. Muchas gracias. Gracias.